El 12 de febrero de 1973, Juan María Bordaberri, presidente de Uruguay en ese entonces, cedió ante las presiones militares y cesó al gobierno civil, estableciendo un Consejo de Seguridad Nacional que garantizaba el control militar del país. Juan María Bordaberri Arocena, nació el 17 de junio de 1928, fue un político y ganadero uruguayo. Fue presidente constitucional entre 1972 y 1973, y dictador durante la dictadura cívico-militar entre 1973 y 1976. En las elecciones de 1971, el sector pachiquista del Partido Colorado, lo postuló a la presidencia de la República. Bordaberri fue elegido presidente, aunque en su momento hubo quienes afirmaron que habría habido irregularidades en dicha elección. Asumió como presidente en un momento de especial intensidad de las actividades, tanto de la guerrilla representada por el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, como de grupos de extrema derecha como el Escuadrón de la Muerte y la Juventud Uruguaya de Pie. Bordaberri terminó cediendo y pactando con las Fuerzas Armadas el 12 de febrero, en el llamado Acuerdo de Boisol-Lanza, en lo que para algunos fue el prólogo del quiebre institucional que vendría.